Aquí hay una granadita, pim pum pam, aquí debería estar la magnum, pero pues no la vamos a agarrar porque no sirve para ni putas madres, y nos lo podemos hacer el juego sin la magnum wey Saludos mi querido Grey Fox wey, un fuerte abrazo, que me cuenta compadre, todo bien o que show wey, bien 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 aquí andamos mi querido Frank wey, todo bien wey No solo eso mi querido Cesar Paz, también me apellido Paz, jajajajaja, pero what in the game, vamos a darle los calzones al Birkin wey Ah si, aprovecho mi wolf wey, viva los bots dice el chente wey, viva el chente entonces wey, llevo cuchillo, llevo esta madre, pues a polear hermanos Muy bien mi rey helado, vamos ya para pelear con el William Birkin brother Mi hijo no lo bautizamos y está bien, el hijo Hazlo, 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 hazlo Bueno hermanos, vamos a ver que tanto le podemos bajar con el cuchillo No trabajaremos en esto No, no hay porque más problemas No hay삭ita, tienes que desplazarlo ença ta la grande No hay rindos El castcio ¡De la presion! Lo tengo que meter León $$$%& E A al No es mi culpa, se los juro. Oh, nadito sea, wey. Baudril, que es el puto. Y así gastamos tres balas a los pendejos, ¿vieron? Corre, Leon, corre, Leon, corre, Leon, corre, Leon. Corre, maldición. Corre, nadita sea. Corre, maldición. Corre, maldición. Ya muérete, culero. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, sujeté? Ok, nos quedamos sin balas. ¿Vamos a ocuparnos con esto? ¡Tenemos otro cuchillo! ¡Tenemos otro cuchillo! Ah, wow, balas gratis. Ok, wey, pues ni pepe, wey. Correle a la verga, Leon. Le va a caer la puta voladora. ¡Ay! ¡Ay! Ya, muérete, culero. ¿Qué traes, sujeté? Ya, es hora de que me pegues, compadre. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. ¡Ya, pégame! O sea, pero lo vamos a matar, ok. Solo, este... Nadita sea. ¡Hijo de su puta madre! ¡Ah! ¡Quítemele, quítemele! Ya murió, ya murió, ya murió, ya murió. Me acompaña el dios y cuatro balas más. ¡Sí, corre, agarrar loot, corre, agarrar loot! ¡Chito, corre, agarrar loot, corre, agarrar loot! ¡Corre, agarrar loot, corre, agarrar loot! Al chile no le tengo miedo, wey. ¡Ya, muérete! ¡Mira al hijo de su puta madre, wey! ¡No flanque! ¡Bárale, culero! ¡Ya, ya, wey! ¡Ey, su pendejo! ¡Casi la cago! ¡Ah, su puta madre! ¡Hermano, cayó la ley! ¡Esto, ya! ¡Ey, quítate, ya! Ahí está, pendejo. Fallé como 20 tiros a la chingada, wey. ¡Ya, huevo, wey! ¡Al chile no le tengo miedo, wey! Estuvo bien fácil, ¿vieron, wey? Cero, este... La verdad es que no me espanto, wey. Este... ¡Corre nadita, o sea, wey! Ah, la verdad es que estuvo fácil, wey. La verdad es que no... Muy, 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 muy fácil la batalla. La verdad es que no me culé ni nada, wey. Yo creo que todo muy normal, todo muy tranquilo, wey. La verdad es que súper relajado, wey. ¡Sombre, que alguien está mirando! ¡Gracias!